Merluza en salsa verde. Para ello necesitaremos... ...dos envases de centros de merluza pescanova... ...medio litro de caldo de pescado... ...200 gramos de almejas... ...dos huevos... ...cuatro espárragos... ...una cebolla pequeña picada... ...dos dientes de ajo... ...harina... ...perejil... ...cuatro cucharadas de aceite... ...y sal. Y empezamos ya... ...primero vamos a salar la merluza. Y la pasamos por harina... ...la introducimos en el aceite bien caliente. Una vez bien dorada la merluza... ...la retiraremos... ...y nos quedamos con un poquito de grasa... ...con la harina. Aquí introducimos el ajo... ...y la cebolla. Y dejamos que se hagan a fuego muy suave. Una vez tenemos la cebolla bien pochadita... ...vamos a volver a introducir... ...los lomos de merluza... ...e incorporaremos... ...las almejas... ...y los espárragos. Añadimos perejil... ...y cubrimos con el caldo. Le subimos el fuego... ...y dejamos que cueza durante 7 minutos. Ya tenemos nuestra merluza cocinada... ...si la salsa nos queda muy ligada... ...y la queréis un poquito más densa... ...podemos diluir un poquito de harina... ...con el caldo que teníamos frío... ...y le introducimos... ...un poquito. Además... ...yo he reservado un poco de nuestro caldo de pescado... ...y lo he triturado con parte del perejil... ...cuando ya nuestra salsa está ligada... ...y la merluza cocida... ...le vamos a incorporar... ...un chorro de este líquido verde... ...que le va a aportar una salsa... ...con mucho más color... ...un color verde mucho más intenso. Pues ya tenemos nuestra merluza en salsa verde preparada... ...para aportar el último toque... ...tenemos el huevo que habíamos cocido previamente... ...y tenemos nuestra merluza en salsa verde lista... ...y tenemos nuestra merluza en salsa verde... ...y tenemos nuestra merluza en salsa verde... Gracias.